La patrulla de los efectivos policiales ha hecho varias operas con el fin de contrarrestar los gases latimógenos que fueron usados por los efectivos policiales que se encuentran en este sector. Es bastante densa la situación, podemos ver al fondo, es donde se encuentran las personas quienes habían atacado la estación policial hace unas horas. Bueno, continúan varias horas de enfrentamiento de crisis. La violencia se concentró en la ciudad del Alto desde ayer hasta ahora y a esta hora, a esta hora de la tarde, 7 en punto, se está concentrando en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde una turba, al menos mil personas, atacó una estación policial y la deshizo, la dejó en cenizas prácticamente, al menos siete vehículos. Por eso es que en este momento se está generando este enfrentamiento. ¿Ven ustedes lo que está pasando? Una corrida ahí, una corrida de los jóvenes que están... Escuchamos, por favor, lo que está pasando en la zona sur de Cochabamba. Estuvieron a punto de atraparte en el comunario. Estoy esperando, estoy con ustedes en vivo. Adelante, por favor. Antes estamos poniendo fuego en la zona de Sofocachi Permítame, fuego, donde se encuentra Mauricio Egues Mauricio, estoy con usted Esto exactamente es en alguna institución en la calle Estamos viendo fuego en la zona de Sofocachi Muy cerca de la Plaza Baroa Mientras en Cochabamba continúan en estos momentos los enfrentamientos Son dos situaciones que se están dando en dos ciudades Ahí estamos viendo Cochabamba Sigue la enfatamiento, fuego en la zona de Sofocachi Mauricio Egues Hola Adelante Mauricio, estamos con usted Nos encontramos aquí en el frontis de la Guarda Nacional A lo que es pocos metros de donde estábamos en el Comando Nacional de la Policía Como podemos observar hay varios vecinos que están resguardando esta zona Han realizado algunas fogatas aquí, unas cuadras Son varios los vecinos que están aquí resguardando esta institución Como es la Aduana Nacional Aparentemente sería una de las primeras instituciones Ya que están bajando por esta zona Que tendrían que, bueno, bajar por una de estas instituciones Aquí a unos 500 metros se encuentra Lo que es también el Comando Nacional de la Policía Donde se encuentra una gran cantidad de vecinos Y una contingente policial Vamos a tratar de hablar con algunos de los vecinos, por favor Están haciendo una vigilia en esta zona, señor Resguardando la institución También la integridad de la familia Lo principal es la familia Y los vecinos vamos a organizar un grupo Para defender obviamente lo que más queremos Que son nuestros hijos y nosotros mismos Porque ante la amenaza que tenemos que es latente Pues hay que estar preparados Y lo mejor es la organización, la comunicación Y por eso estamos aquí listos para enfrentar cualquier cosa ¿Qué se sabe? ¿Por dónde están? ¿Qué se sabe? ¿Por dónde van a ingresar? Pero hay nada, ¿no? Todos los decimos que estamos organizados en grupos de WhatsApp Por redes Pero ahora creo que es Plaza España Jaime Freire y todas las canales adecentes Están tranquilas Por aquí hemos venido Lo único que hemos escuchado es lo que usted acaba de mencionar Pero aparte de eso no sabemos nada Bueno, estamos atentos también a cualquier movimiento Que hay aquí en esta zona Precisamente en el frontis de la Aduana Nacional A 500 metros también del Comando Nacional de la Policía A cena cercana a la Plaza Baroa Y también a la huerta aquí a unos 50 metros 50 también otra institución que es el miembro de la Policía Boliviana Eso es lo que podemos mostrar a esta zona de la 20 de octubre Vuelvo ahora a Cochabamba Donde siguen los enfrentamientos en estos momentos Fernando Bustamante está en el lugar ¿La policía está o no interviene? Fernando El presidente Jorge continúa bloquear los enfrentamientos Aquí en la zona sur de la ciudad de Cochón En la avenida Panamericana Puente de Tamborada Podemos ver Podemos ver como los vecinos de este sector Están deteniendo Lo que están llegando a los otros Los comunales de Villa Primera de Mayo Quienes han quemado la estación policial integral Los vecinos están defendiendo como pueden En estos momentos Están haciéndose uso de piedras Está lloviendo Una gran cantidad de piedras Petardos Además se han armado Se han asesinado varias polveras Polveras Con el fin de contrarrestar Lo que es los gases lacrimógenos Una situación bastante violenta Que se está viviendo en estos momentos ¡Suscríbete al canal!